Si tú te vas corriendo, sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos tenis, si nos queremos Si conmigo te quedas, o conmigo tú te vas No me importa el tiempo, aquí se me volverás Si conmigo te quedas, o conmigo tú te vas No me importa el carajo, o conmigo проч Ruth Sab que te quedas Si conmigo te quedas, o conmigo tú te quedas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz, cero cuatro Y si conmigo tú te quedas, o conmigo tú te quedas Si conmigo te quedas, o conmigo tú te quedas Oye, gato, ¿cómo se canta? Si no digo que quedas No me importa el carajo Porque se te volvea No se oye el mismo Si no digo que quedas No me importa el carajo Porque se te volvea Y si con otro vas a hacer el gato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Me dicen los cuatro Digo que quedas en el parco Y si no digo que quedas No me importa el carajo Vamos a ser feliz Me dicen los cuatro Digo que quedas en el parco Porque nacemos con otro lado Y 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 amando my baby